Desde Río Branco, departamento Cerro Largo, acá estamos con el compañero Batalla y Bocio mostrándole todos los cientos y cientos de firmas que van a ir a Montevideo a sumarse para la no a la bancarización obligatoria. Seguimos también, vamos que la marcha es lenta pero no deja de ser marcha y con el compañero Batalla, delegado voluntario de no a la bancarización obligatoria seguimos juntando la firma. Esto es para vos Nicolai y para todos los voluntarios que no se desanimen, que sigan arriba que se puede llegar, vamos arriba. Arriba que se llegará por supuesto. Encuentro de la ciudad de Lelo, encuentro de la Tota de Caraguato lo hacemos con toda la bancarización obligatoria en esta puerta. Así que muchas gracias a ti. Encuentro acá, encuentro de la ciudad, encuentro de la ciudad. Encuentro acá, en este colecto, que se llama la ocupatoria de Durando, con el no bancarización obligatoria, no pude con... ...o bancarización obligatoria en nuestro país. ...de negocio, mucho que lo recibimos al canal por la... ...puedes...